Buenas tardes, miren, miren, Macarilla, ok, espérense que estoy haciendo una anotación, miren, nosotros tenemos aquí al ingeniero Juan Rodríguez, que fue mi alumno, dicho sea de paso, brillante en el bachillerato, en el colegio de bachilleros, Juan, con Juan yo voy a hablarles de algo que usted no ha hablado ni le han hablado, que a lo mejor usted no le ha podido, le ha prestado atención, fíjense que no me he quitado la macarilla, el COVID está subiendo aquí en Estados Unidos y en todos lados, ok, entonces sigo, usted no le ha prestado atención a lo que significa la lucha que hay dentro de toda esta geopolítica y todo esto que está sucediendo, hay un aspecto que es el aspecto de los semiconductores avanzados, es decir, con lo que funciona esta vaina, con lo que funcionan los teléfonos, con lo que funcionan, la micro, con lo que funciona todo, que nosotros conocemos y le decimos chips, ¿verdad Juan? Así es. Los chips, los semiconductores, yo voy a hablar con el ingeniero Juan Rodríguez, que también además de ingeniero civil, tú eres ingeniero en sistema de computadoras, ¿ok? Porque es importante que usted sepa que no es una cuestión nada más, cuando la Pelosi fue a Taiwán, que llevó el hijo, el manganzonazo ese, que fue con la Pelosi. No fue de turismo. No fue de turismo, ¿verdad Juan? No. El hijo de la Pelosi fue a averiguar, porque la Pelosi ya tenía la información de que el gobierno, su gobierno de Biden, iba a meter un dineral en fabricar chips en Estados Unidos. ¿Es así? Es así. Ok. China los importa, los avanzados de Estados Unidos y China fabrica chips, pero en Taiwán, pero que son fábrica americana. Taiwán fabrica el 60% de los chips avanzados del mundo. Oiga eso, Taiwán. Entonces la Pelosi no fue allá, la Pelosi tenía la información de que su gobierno iba a meter miles y miles y miles y miles de billones de dólares para subsidiar plantas de chips o semiconductores avanzados en los propios Estados Unidos. Todo esto es fascinante. Y le estamos abriendo una ventana, la de los chips, que usted no ha tomado en cuenta con toda esta guerra de Ucrania, con todo esto lío de geopolítica, pero se la vamos a mostrar. Pero antes, permítanme decirle que dice Listín Diario de esta tarde, Juan, permíteme darle un avance de la noticia, Haití dice que las deportaciones deterioran los lazos con la República Dominicana. La inmigración masiva de ellos no. ¿Verdad? Me voy a quitar ahora la... en lo que hablo con ustedes, porque aquí hay poca gente. Tienen que ponerse mascarilla. Don Luis, póngale mascarilla a estos muchachos. Oigan, o sea, la inmigración haitiana masiva, millonaria, como dice el Listín Diario de hoy, sigue diciendo el Listín Diario, millones, millones, un millón de entradas legales de haitianos a RD, vendiendo visas, vendiendo las visas hace años, no es ahora. El negociazo de las visas con los haitianos, los salones de belleza en Haití venden la visa dominicana. Están cerradas los consulados, pero siguen vendiendo visas. Decía un compañero de trabajo, no voy a decir su nombre, porque no me lo ha permitido, no me lo ha autorizado, que usted va a la embajada americana, para ponerle, ¿verdad? Lo más simbólico. La embajada americana. ¿A usted no le cobran dinero por la visa? Pueden cobrar el dinero por un servicio de algo, pero no por la visa. Usted va a España, no le cobran por la visa. Usted puede pagar un dinero por un servicio de que si yo quede un seguro, pero no por la visa, porque la visa es otra cosa. ¿Nosotros vendemos visas? ¡Entra el tojo, niños! Vender visa, vender visa. Haití, tenemos un millón de entradas legales, un millón. Pero eso no lo ve el gobierno haitiano, que nos está echando un boche por las deportaciones. ¡Cómo los hemos maltratado! Ya le inscribieron a la Cancillería. Claro, ellos están respaldados por quienes están respaldados. Ok, ok, perfecto. Entonces, presidente, resuelva la venta de la visa. Si no tenemos un servicio exterior que valga la pena, que nunca lo hemos tenido en democracia, salvo uno de los mejores servicios exteriores que hemos tenido es el de Miguel Vargas, dicho sea de paso. Pero después, y en sentido general, cuando Trujillo, cuando Trujillo, el servicio exterior dominicano, era un señor servicio exterior, si no pregúntenle a Bernardo Vega y su papá en Cuba, el papá de don Bernardo Vega, lo que hacía en Cuba. Era el embajador. Pregúntenle. Bien. Entonces, al lado de que nos están diciendo los haitianos que eso hay que cambiarlo, esas deportaciones, y que no es verdad y que se van a deteriorar las relaciones, no por la entrada masiva de ellos, aquí no. Y el empresariado dominicano, el gran responsable de tu esta vaina, los políticos, los empresarios y los gobiernos dominicanos. Yo no le voy a echar la culpa a Haití. Y que se, iba a decir otra cosa, me voy porque quiero hablar con Juan. Y en segundo lugar, ustedes saben que está aquí, ya lo sabe todo el mundo, yo no voy a hablar de eso, pero está Laura Richardson, que es la generala, jefa del comando sur, que vino a una actividad de salud, fue al Mauricio Bay, a una actividad donde ella dijo que había que, frente al COVID y todo esto, había que tener en cuenta, no se podía descuidar los feminicidios. Me encantó ese gesto de la comandante. O sea, preocupada por los feminicidios. Y habló sobre eso. Pero además, tuvo la reunión con Díaz Morfa, el ministro, y con el presidente Luis Abinader. ¿De qué hablaron? Hay conjeturas. No voy a decir. ¿Verdad? En la batalla de la carrera, en la academia, se reunió con Carlos Díaz Morfa, Carlos Díaz Morfa, nuestro ministro, excelente persona, ser humano, fiel, Díaz Morfa. Y con el presidente Luis Abinader, dice que una reunión como de 40 minutos. Laura Jane Richardson lamenta altos índices de feminicidios en República Dominicana y en la región. Es verdad. Me parece muy bien. Mira que ella vino a hablar también de eso. Ahora, yo les tengo, lo presenté esta mañana en sol de la mañana. Miren la reunión ahí. Miren, la primera mujer jefa del comando sur. Una tranca. ¿Qué? Muy bien. Qué bueno. Pero yo les tengo esta que la presenté esta mañana en sol de la mañana. Quiero presentárselo a ustedes. Se la he estado mandando a mis amigos, incluyendo aquí. Don Luis. Jefe comando sur de Estados Unidos. RD no soporta más inmigrantes haitianos. Eso lo dijo el jefe del comando sur. Mírenlo ahí. General John Kelly, el 11 de marzo del 2016, en cadena de noticias. Eso es de cadena de noticias. El jefe del comando sur del ejército de Estados Unidos, general John Kelly, dijo que la República Dominicana ha ido más allá de su capacidad solidaria en favor del pueblo haitiano. Y la realidad es que ya no soporta más inmigrantes de esa nación. Eso lo está diciendo. En el 2016, el jefe del comando sur, John Kelly, el general John Kelly, sus declaraciones fueron recogidas en el marco de una visita que ofreció en las Islas Bahamas y fue consultado sobre el tema de las emigraciones que salen sin control desde el país haitiano a todas las islas de la región. Usted lo puede encontrar en Google esto, así mismo. Ponga ese titular y le va a salir. Más inmigración ilegal, más carga a los recursos dominicanos, ya con una demanda que excede su capacidad. La población extranjera indocumentada en la República Dominicana, mayormente haitiana, consume. Eso es él que lo está diciendo. El 30% del presupuesto de salud, añadió el general John Kelly, no somos nosotros, el jefe del comando sur. Por otro lado, William Warland, especialista en asuntos de migraciones para la mesa mundial de migraciones en el mundo, añadió, Estados Unidos vivió esta tragedia en los 80's, pero nuestras leyes y principios de soberanía nacional se impusieron. Ese es otro. Se impusieron ante los ataques que recibimos de parte de organizaciones que están comprometidas con este tipo de actividades. Ese es el señor, está diciendo eso. El señor William Warland, fue especialista en asuntos de migraciones para la mesa mundial de migraciones. Haití es un grave problema para la región. Y la solución no está en recargar a otros países pobres. Con este problema, la solución está dentro de la misma frontera haitiana. Pero ahí, allí, no hay voluntad para arreglo. Ese es, espérate, no es esa, ese no es ese señor que está diciendo eso, espérate, no. Eso es esta misma, la parte final de esta primera nota. De esta. del Comando Sur. RD. No, esa no, mi amor, perdón. Esta. Yo fui yo que la puse. Esta. El Comando Sur de Estados Unidos. RD no soporta más inmigrantes haitianos. ¿Ok? Ok. Entonces, segunda nota. Ese del 2016, la de Kelly, cuando era Comando Sur, el comandante, ¿eh? Kelly, Sean Kelly. Pero este del 2021, cuando ya Luis había asumido la presidencia. Esta otra. Jefe Comando Sur. RD merece una frontera segura. Este es, mírenlo ahí, Litín Diario, 21 de abril del 2021. Litín Diario. Búscame esa ahora. Jefe Comando Sur. RD merece una frontera segura. El almirante Craig Fuller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, lo mismo que esta chica, ahora, o sea, esos comandantes, son lo mismo que son, que es ahora, Laura Jane Richardson. Mira la idea. ¿Ok? Esos son anteriores a ella. El almirante Craig Fuller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos, reconoce que cada nación merece fronteras seguras a propósito de la inestabilidad política que continúa sacudiendo al vecino Haití. Litín Diario. Es una situación muy complicada y sé personalmente que les impacta a ustedes y también al ministro de Defensa, Díaz Morfa. Y sí, vamos a tener discusión y a profundidad sobre este tema. Entiendo que cada nación merece fronteras seguras. Este es, en el 2021, ya estaba Luis, ¿verdad? En la presidencia, el almirante Craig Fuller, jefe del Comando Sur de los Estados Unidos en esa época. Y ahora llegó Laura, la comandante Laura, él aquí, que ahora quisiéramos saber si nos vino a echar un boche o a darnos un espaldarazo, como lo hicieron los anteriores. Bien. Usted puede encontrar eso en Google, usted lo encuentra. Bien. Óyeme esto, Juan. Ingeniero Juan Rodríguez. El New York Times dice que la nueva, o la persona que está, Gina Raimondo, secretaria de Comercio de los Estados Unidos, está feliz porque Gina, en una actividad, saludó al director ejecutivo de Sky Water Technology, una empresa de chips, o semiconductores, que había anunciado planes para construir una planta de fabricación de 1.800 millones de dólares, una planta de 1.800 millones de dólares, junto al campus de Purgie. Esto, estamos realmente muy entusiasmados con el anuncio de Indiana, porque es en Indiana Purgie, que va a una planta que va a fabricar Sky Water Technology, de chips, de semiconductores. Sí, eso es. En estos días, la señora Raimondo, ex gobernadora de Rhode Island, está pendiente, todo esto yo los rayo así para poderlo leer, no tienen ni qué ponerlo, está pendiente de que recibir más peticiones de plantas, para construir más plantas, porque Estados Unidos, lo dijo Biden, va a invertir miles y miles y miles de millones en hacer plantas en Estados Unidos para los semiconductores avanzados. Pero hay algo, Estados Unidos prohibió que las plantas que hay ahora de semiconductores avanzados, y se puede también conseguir esa información, le vendan un solo semiconductor avanzado a China. Ustedes no pueden venderle ni medio semiconductor a China o chips de las plantas de Estados Unidos. Esto es parte de toda esta guerra que hay, que tú bien me dices, no comienza ahora. Entonces, yo quiero que tú me expliques por qué esta situación ahora en la que se ha estallado, tú dices que viene de lejos. ¿Es por la situación cuál de geopolítica, cuál, porque se está dando una situación de que son los semiconductores, esa es la tecnología G5? Buenas tardes, doña Consuelo, buenas tardes a toda su audiencia, muchas gracias por la invitación. Sí, lo que pasa con los semiconductores que son el punto nodal de toda la producción actual. Usted produce un televisor, un radio, una computadora, una tableta, una bombilla, una cámara, y cualquier, un juguete. Un juguete. Y todo tiene semiconductores de diferente nivel de complejidad. Sí. Entonces, la lucha ahora mismo es por quién se convertirá en la primera superpotencia. Ay, ay, ay. China, durante todos estos años de su desarrollo, fue el gran manufactura del mundo, pero manufactura. Fábrica. Fábrica. Sí. Usted podía, por ejemplo, la empresa Nike, nunca ha fabricado un calzado en Estados Unidos. Sí. diseña y manda a esos grandes países de manufactura a hacerlo a bajo costo. Sí, porque él buscando mano de obra, o sea, el capital buscando la mano de obra barata, igualito que todo lo desgraciado de aquí, con los haitianos. Apple. Igualito, con los ilegales. Apple, la más grande empresa. Apple. No fabrica en Estados Unidos. No fabrica. Nunca ha fabricado. Nunca ha fabricado en Estados Unidos. Pero diseña. Diseña. Diseña los chips, diseña el software, diseña los equipos. Allá fabrica. ¿Dónde está el problema? Cuando China toma una decisión consciente desde su comité central del Partido Comunista Chino en decidir ya no depender. Entonces, para buscar un punto nodal donde tú puedes frenar un poco ese desarrollo porque ya ellos quieren hacer todo solo sin depender de mí. Los chinos. Los chinos. Claro. Entonces, el chip es un punto nodal que interfiere en todos los mecanismos de producción actuales. Exacto. Los Tesla, lo que sigue. Todo. Los carros. Que ahora con la pandemia hubo la escasez de los chips. La pandemia lo que trajo a la luz fue lo que se veía por debajo. O sea, cuando usted iba a comprar un carro y te decían no, no hay en stock por la escasez de chips. Entonces, el gran público se da cuenta de la importancia que tienen los chips en la vida diaria de cada uno de nosotros. Ahora bien, no solamente es prohibir la importación de chips avanzados. Es prohibir a toda empresa europea o que tenga relaciones con los Estados Unidos la exportación a China de chips avanzados y de toda tecnología que esté patentada en Estados Unidos para fabricación de chips. Ay, carajo. Se le llega en la guerra fría ya. Entonces, hay una compañía que tiene el monopolio de una tecnología que se llama ASML. Déjame, yo anotalo. A-M-S-M-L. A-S-M-L. A-S-M-L. Está en los Países Bajos. Ah, sí. Y entonces, esa tecnología se llama litografía. 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 Sí. Litografía, para hablarlo en un lenguaje normal, es como que usted proyecta un plano de luz muy pequeño en un dispositivo para hacer los circuitos integrados con el que se hacen los chips. Yo no entendí nada, pero... Vamos a hacer... Mire, mire, lo voy a descomplicar. Acuérdense... Vamos a hablar de tamaños. Yo no soy nativa de la tecnología. Vamos a hablar de tamaños y de dinero. Exacto. Vamos a hablar de tamaños. Un cabello humano tiene 50 nanómetros de diámetro. Sí. Estamos hablando de chips en que su diseño tienen 14 nanómetros. Ay, espérate. Un cabello humano tiene 50. Tiene 50. Y un chips... Un chips de los semiavanzados tiene 14. El chip más avanzado de ahora mismo tiene 5 nanómetros. Cristo Redentor, espíritu de mi padre. Entonces, la lucha es porque China no consiga... Esa tecnología. La tecnología para llegar a los 5 nanómetros, por lo menos por ahora, porque China ya está en 14 nanómetros. Ay, 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 ay. Sí. Entonces, una de las empresas más grandes fue Huawei. Huawei. ¿Qué es lo que pasa con Huawei? que Huawei es el número uno fabricante de teléfonos 5G en el mundo. Y ya Estados Unidos prohibió lo Huawei. Entonces, desde el gobierno de Trump ustedes ven con Huawei una lucha frontal. Una lucha, metieron presa hasta la hija de Huawei. Metieron presa que era directora financiera de Huawei en Canadá. Sí, en el Canadá. ¿Por qué? Porque una lucha frontal. ¿Por qué? Ellos... Ahora, el... Inmediatamente pasa eso. Hay luchas en diferentes frentes con el mismo tema. Está la lucha en el aspecto espacial por el mismo tema. China está mandando unos astronautas ahora para allá arriba. Entonces... Y Estados Unidos está mandando una vaina. China hizo ya... ¿Qué hizo China? Su estación espacial. Sí, señor. Está mandando gente. Porque en el 2012 el Congreso de Estados Unidos dio una ordenanza de que la NASA no podía cooperar con China. ¿En el 2012? 12. Por lo tanto, China asumió eso como un reto y lo que decidió fue desarrollar su industria aeroespacial para enviar gente a la Luna y a Marte. Y entonces, ya China hizo y envió. Este mes terminó de enviar el último módulo de su estación espacial. Sí. Mientras la estación espacial internacional es de 15 países, la de China es de China. ¡Ay, coño! Igual pasó. Huawei, cuando se vio con todas estas sanciones encima, fue al Instituto de Ciencias de China a pedir ayuda. Y el Instituto de Ciencias de China en unas declaraciones dice que esta es la nueva frontera y que esto es la forma de defender la bandera y la patria china. ¡China! ¡Ay, ay, ay, ay! Xi Jinping en el onceavo congreso del Partido Comunista dijo dentro de las características, dentro de sus planes, la inversión de 1.4 trillones de dólares para China no depender de la fabricación de chips de otros países. ¡Ay, Cristo, reedentor, espíritu! ¡Ay, ay, trillones! Trillones. Yo no sé ni cómo se crea. Miren la diferencia o qué tiene tanto esto que ver. Que China compra el 50% de los chips de todo lo que produce a Estados Unidos. O sea, los chips que produce Estados Unidos ahora mismo se los compra a China. Que las fábricas norteamericanas están al grito. Dice, pero si no se los vendemos a China. 300 billones de dólares al año. Al año. Están al grito las fábricas. Estamos hablando de dinero. De dinero. Mucho dinero. Yo escuchaba la noticia que usted leyó de la inversión de 1.400 millones de dólares. Sí. Eso es una fabriquita. Una fabriquita. Una fábrica, Intel, el año pasado, que es la tercera más grande del mundo, que es la única norteamericana, porque la fábrica, las tres más grandes, una es TSMC de Taiwán, la otra es Samsung y la otra es Intel. Fíjense que dos no son norteamericanas. Intel, que fue en los años 80 y 90... ¿Cuál es la única norteamericana? Intel. Intel. Es así. Intel, durante los años 80 y 90, fue el líder indiscutible tecnológico de todo el mercado de semiconductores para computadoras personales. Era el líder, pero ese liderazgo se ha ido disminuyendo. Entonces son tres. Intel norteamericana, Samsung, Coreana del Sur. Y TSMC. TSMC. ¿Qué es de Taiwán? S. Yo estoy anotando todo esto, porque ahorita hago yo un hallante. ¿Qué pasa? Intel, el año pasado, con el apoyo de la Casa Blanca, va a invertir o está invirtiendo, pues ya empezó, 20 mil millones de dólares en una nueva fábrica en Arizona. Intel. Intel. Incluye eso hasta la universidad para la educación de la mano de obra apropiada para hacer los chips en Estados Unidos. 20 mil millones de dólares. En Arizona. En Arizona. Y una fábrica de ese tamaño, de 20 mil millones de dólares, señores, queda obsoleta en cinco años. Ah, sí. porque la tecnología va avanzando de una manera abismada. ¿Cómo hace el con el teléfono y todo? Entonces, fíjense que el gobierno chino está invirtiendo por un lado. ¿Qué ha pasado? Que después de las sanciones donde el mundo occidental creía que iba a frenar a China, a SMC, que es la empresa más grande de chips China y el Instituto de Ciencia de China, le acaban de mostrar al mundo que ya yo está muy avanzado en hacer su propia máquina de litografía que le va a permitir hacer semiconductores más pequeños de 14 nanómetros. Así que, el mundo está... Y entonces estamos al borde de una guerra. Tú crees, o sea, metiéndote en política porque yo estoy encantada con todo esto. Mira, 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 mira. ¿Qué es eso? Eso es un semiconductor, eso está un esquema donde se ve que está hecho por capas. Por capas. Para que ustedes tengan una idea, los que conocen lo que era un transistor. Sí. Cuando los radiotransistores, uno me lo pone en el oído. El chip moderno de ahora que trae la computadora Apple que se llama M1 tiene 114 billones de transistores. Ay, no, hombre, no me hagas eso. Eso es esta habitación entera llena de transistores. Juan, ¿cómo fue? El chip... El chip de Apple que se llama M1. Que es la base, o sea, el cerebro de la top Mac de ahora y de las tabletas Mac de este año 2022 tienen 114 billones de transistores. Usted lo empieza a tirar en saco aquí en este estudio y lo llena entero en una pastillita de ese tamaño. Ay, Dios. O sea, la nueva frontera. Ay, Dios. Ustedes, sus amigos televidentes, cuando el petróleo ha sido lo fundamental en el mundo, los países peleaban por petróleo. Ahora. Las empresas no podían tomar una decisión sin considerar qué iban a hacer sus gobiernos con respecto al petróleo. O sea, yo no era chelo o eso y podía tomar una decisión por mí solo, tenía que contar con mi gobierno. Sí. Ahora pasa eso mismo con la fábrica de chips. Yo no puedo tomar una decisión solo. El gobierno me tiene que dar permiso, ya sea para vender o para comprar. Dice la señora, señora, yo espero que ustedes estén aprendiendo tanto con este maestro. Yo que fui maestra de la hora, era el maestro de nosotros. Mírame esto. Eso parece una ciudad. Eso es la parte interna de un semiconductor. Oiga, la parte interna de un semiconductor parece una ciudad. Mira, hay Cristo redentor espíritu de mi padre. Mira, dice la señora Raimondo, secretaria de Comercio, con todo esto que están haciendo, que indudablemente ella tiene la responsabilidad de repartir una asombrosa cantidad de dinero a los estados, instituciones de investigación y empresas como Skyward. porque lo que anunció el presidente Biden es una monstruosidad para hacer las fábricas de semiconductores en Estados Unidos. Entonces, dice, oye, lo que dice, también se encuentra todo esto en el epicentro de una creciente guerra fría con China. dice el New York Times. Ya que la administración Biden utiliza los poderes expansivos de su agencia para tratar de hacer que la industria de semiconductores de Estados Unidos sea más competitiva. Así es. al mismo tiempo la administración está bloqueando que es lo que yo he estado señalando mucho que la gente no se dio cuenta de este lío no sea yo misma porque le doy seguimiento a las noticias pero los semiconductores y los semiconductores y mira todo lo que tú nos has dicho. Al mismo tiempo la administración está bloqueando el acceso de Beijing a chips avanzados y otra tecnología crítica para las ambiciones militares y económicas de China. Así es. O sea que también nos vamos para la parte militar. Ese es un componente. Si ustedes se fijan en la guerra en Ucrania drones eso lleva a chips misiles guiados eso lleva a chips misiles de precisión eso lleva a chips todo el armamento moderno que los occidentes le está ayudando a Ucrania todo eso lleva chips absolutamente todo y es tan 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 la tecnología no querían que pasara de mano que ahora Francia no quiere mandar su mejor armamento porque Rusia ha tomado algunos armamentos de eso y lo ha desarmado y le escribió por Twitter lo estamos desarmando gracias Macron es verdad no 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 el César el César se llama el César el César Macron thank you los franceses escribieron por Twitter mira Macron tú estás mandando nuestro armamento moderno el César nuestro bus más moderno y cómo va a ser que esto y de Rusia le contestaron a los dos días sí muy bueno y lo estamos desarmando aunque el de nosotros era mejor gracias Macron pero no sería pero esto esto es cruel o sea pues entonces esto está serio esto es una situación muy seria en serio la tecnología interviene en todo lo que hacemos dice que es la parte oigan esto esto es el New York Times usted lo puede conseguir el 26 de noviembre del 2022 este artículo una estrella en ascenso en la administración Biden enfrenta una prueba de 100 mil millones de dólares mire lo hay New York Times 26 de noviembre escrito por la señora Swanson del 2022 por si ustedes quieren buscar esto que es interesantísimo pero dice que es el esfuerzo más grande que está industrial que está haciendo Estados Unidos desde la segunda guerra mundial esto de los chips fíjense que el desarrollo de Silicon Valley no fue con una inversión o un incentivo del gobierno norteamericano fue la empresa privada a través del comercio de ir desarrollando nuevas tecnologías porque la podían vender y le dejaba beneficio y seguían esa sin embargo ahora están tratando de impulsarla y desarrollarla rápidamente con una inyección de capital del gobierno exacto porque ellos entienden de Estado ellos entienden que se pueden quedar atrás claro y ellos también ven que China lo tiene como objetivo exacto o sea y ahí no hay que yo que yo que tú que la empresa lo que diga el partido comunista eso es lo que va tú sabes que me llama la atención Juan señores esto esto no tiene pónganle atención a esto que estamos hablando esa es la guerra de la galaxia esto bueno dice que que China ha respondido con enojo a esta política de no permitir exportar a China tecnología avanzada de los chips de Biden y dice China ha respondido con enojo con su líder Xi Jinping criticando lo que llamó politizar y armar los lazos económicos armar con armas los lazos económicos y comerciales durante una reunión con el presidente Biden cuando se reunió con Biden según el resumen oficial chino de sus comentarios o sea que China está muy disgustada entonces China es lo que toma la decisión China está centrada en ser la próxima superpotencia mundial se va a dividir el mundo esto podría esto no se puede porque yo he estado hablando con con personas me interesa mucho el tema internacional esto podría dividir el mundo entre occidente que ha salido ay pero yo veo a los pobres británicos tan atrasados mira Richie Sunak dio una declaración ayer pero occidente y el bloque de países asiáticos puede ser que haya una nueva expresión geopolítica en el mundo no creo que repitamos la división mundial como la guerra fría que era geográfica si ok porque ya el mundo ha cambiado pero lo que si va a hacer es un nuevo orden mundial multipolar multipolar explica que quiere decir multipolar que las orientaciones hacia donde va el mundo en tecnología economía y eso no serán los intereses de una sola nación o de un solo grupo de naciones va a haber dos o tres grupos de naciones donde van a tener que concertar entre si porque los intereses ya van a ser diferentes porque porque ahora mismo si usted se fija hay naciones que tienen el poderío militar pero esa misma no tiene todo el poderío tecnológico y la otra tiene el poderío económico entonces inmediato esto va a traer una recomposición una recomposición mundial si usted se fija con la guerra de Ucrania Rusia es un segundo productor del mundo de armas tiene poder militar China y tiene nuclear si pero lo que quiero significar es que son un poder militar China no es un poder militar pero es un poder comercial tiene la factoría del mundo y tiene la mayor cantidad de bonos en el tesoro de Estados Unidos comprado es un poder económico y que mire este India si es el país que posiblemente vaya a tener la mayor población mundial dentro de 5 a 10 años consumidora si entonces si esos tres países se unen son un polo Brasil tiene gran cantidad de insumos que necesita la industria china igual que Suráfrica y no se lo estoy diciendo coincidencialmente esos países son los BRICS los BRICS eso es un polo eso es un polo habrá más no lo sabemos todavía pero hay un cambio pero hay un cambio de orden mundial tú crees ya esta es la última pregunta que me hicieron señor se habla de la guerra nuclear tú crees que se podría llegar a eso creo que no y ojalá que no porque todos estamos conscientes todos estamos conscientes desde lo que la poseen hasta lo que la pueden recibir que sería el fin de todos de todos de todos tú sabes que cuando se hundió aquel submarino ruso nuclear los Estados Unidos y Fran nosotros podemos ayudar los rusos dijeron no gracias no gracias porque la tecnología para que no me desarme las cosas no me la desarme lo que le están haciendo los rusos hay algo hay algo que yo no quisiera dejar de comentar y es esto nosotros como país pequeño pequeño que tenemos que tener en cuenta todos los eventos internacionales y ponernos a tono porque no vivimos solo en el mundo o sea en el centro de estudios de futuro de la fundación donde usamos prospectiva que es la fundación global que es la ciencia que estudia todos estos eventos económicos sociales tecnológicos que impactan que pueden impactar en el mundo moderno porque hay que pensar cómo vamos a educar a nuestros niños qué vamos a hacer para el mundo del trabajo del futuro pero cómo puede estar roquicha en la portada de una mascota cojo yo para no decir una mala palabra tú entiendes entonces vamos a la UAS y que me perdonen ya y decía José Lalu con muchísima razón no podemos seguir graduando más abogados más vainas más nada y la tecnología y todo lo que nos está sucediendo nadie sabe nada si en 5 años el hemisferio occidental decide montar su fábrica como está planteado en las leyes de Nearshoring ahora montarla en estos lados y vienen aquí a República Dominicana y invierten 5 mil millones de dólares en una fábrica a quien vamos a poner a trabajar si no saben ni leer ni escribir la educación dominicana en el suelo si no educamos a los niños en STEM si no usted entiende o sea eso es un tema bastante largo usted ve un Tesla muy bonito pero ese Tesla necesita un software lo podemos hacer aquí un celular una tableta ese software lo podemos hacer aquí si pero tenemos que tener la educación así y tenemos que tener las instituciones yo te felicito y felicito a la Fundación Global yo siempre he tenido mucho respeto por ese trabajo de Lionel y de ustedes en la Fundación Global tú eres de la ¿qué tú haces en la Fundación Global? yo soy del Centro de Estudio de Futuro de Futuro oigan que belleza Centro de Estudio de Futuro el doctor Fernández cuando me conoció me inspiró a seguir por esa línea me puso a investigar ya hace como 10 años de eso y entonces se va trabajando y por ejemplo mi compañera Yarima Sosa ahora está en Estados Unidos en unos seminarios y vamos y eso hemos ido a MIT hemos ido a y vamos viendo dónde está la tecnología y cómo lo podemos aplicar a la República Dominicana Juan gracias yo sabía que cuando él fue mi alumno en el colegio de bachilleros que iba que iba que iba a ser eso que es que fue brillante siempre me llenas de orgullo me llenas de orgullo señores gracias a Plaza Lama a Óptico Viedo recuerden que estamos aquí gracias a Óptico Viedo también martes gratis jueves del ahorro a Café Santo Domingo y a los productos ricas marca país y recuérdense del jabón propiel señores busca el jabón propiel en las farmacias ok no tiene desperdicio porque tiene como unas cositas que te hacen el peeling es una maravilla usted lo puede usar para lavarse la mano para limpiarse la cara jabón propiel vuelveme a poner ahí excelente excelente ese jabón hazme el favor póngelo finalmente Edwin no está ahí Edwin póngelo por favor ya se fue pero no hemos terminado el programa que dice que dice él oye pero ustedes dilatan demasiado yo no sé dónde estaban ustedes carajo para volverme a poner el anuncio lo pusimos y lo quitamos lo pusieron y lo quitaron salió el coordinador señores gracias Juan Dios te bendiga vamos a hacer otro programa vamos a hacer más programa cuando usted quiera excelente vámonos